¡Profe! ¡Ya es hora de ir al colegio a recibir a los alumnos! ¡Es Wendy Ramos! ¡Vamos! Los maestros son los grandes impulsores del cambio. Cuando un maestro es puntual y respetuoso con sus alumnos, ¡ay! la sociedad empieza a mejorar. Yo adoraba a la profesora Fanny porque me enseñó a perderle el miedo a las matemáticas. Yo sé que usted tiene el punche para ser un buen maestro. Wendy, tranquila. Yo tengo todo listo. Y hoy es domingo. Disculpa. Todos volvemos con punche al cole. ¡Yay! Rumbo a la nota más alta.